Voy cruzando puertas tras de ti Amor, porque quiero yo así Porque sé que nos buscamos Voy pisando pasos que ya di ¿Dónde estás? Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Voy cruzando puertas tras de ti Voy cruzando puertas tras de ti La oscuridad invita a la experiencia Amiga y enemiga Es un animal que alimentarás hasta el fin Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo laberinto eterno Cubre peligro y misterio Voy cruzando puertas tras de ti Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo laberinto eterno Tu cuerpo laberinto eterno Te cubre peligro y misterio Peligro y misterio Peligro y misterio Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo laberinto eterno Te cubre peligro y misterio Peligro y misterio Te busco, solo encuentro un lugar de piedra y silencio Tu cuerpo acecha tras la sombra Tu cuerpo laberinto eterno Te cubre peligro y misterio Peligro y misterio